Plante un Estudio Récord, Texas. El Alto del Ángel, todos los sectores, tu sabes como ah, no me puedo olvidar de mi gente de Felipidio y todos estos sectores allá de los curistas y para tu ambiente, a ustedes, Criminal, de Chacal Elite. Se desbocan diciéndole que son capos, y pa' la pagada, tu sabes, sus caletos les tranzo, y que es criminal, y que es un criminal, y a la hora de la bronca no aguantan war, y que es criminal. Bueno, pa' mi te parque en Plante, en el Estudio Récord, tu sabes cómo, como Dave, es el estudio de la plena, vamos a entrar en el mapa de YouTube, aquí con el esfuerzo de la intensa, el vidor de Chacal Elite, pues vamos a ir. Con mi frenzita su si, sin saber que hay, calentan la tormenta de plena, ronda de vernos, tu sabes cómo, te ves que tu sabes lo mío, te ves lo mío, papi. Donde yo voy con, todo su mar, que se te puse el 24, a tuve santa el Charrillo, San Miguelito, Tele3, tu sabes, ni modifico. Y yo con respect for all ladies on the wall. Gracias por ver el video.